¡Largaron! Asume la vanguardia por el lado exterior de la pista del 8, junto al 9, más abierto gana terreno el 14 y por dentro del 1, entramos el 7, gana terreno el 11 y el 13, más atrás el 4, el 10, el 13, el 6, el 12, el 2. Cierra la marcha el 5, van a pasar ahora por los 1.100, por el lado exterior el 1, pequeña la ventaja sobre el 11, que lo empareja y lo supera abierto, gana terreno más abierto el 14, junto al 13, entre ambos se mantiene el número 7, dos cuerpos y medio, lo hacen el 9 y el 8 pareados, más atrás el 10, el 3, el 6, el 12, a 4 largos el 5, más atrás el 4, ahora es el 2 quien cierra la marcha, pasa por los 7.100, 11 y 7, cabeza a cabeza, hiciste por el lado exterior de la pista el número 13, a cuerpo y medio lo hace el 1, gana terreno por fuera nuevamente el 8, que sale a buscar a los punteros junto al 9, desde el fondo y muy abierto el 10, entre ambos, queda el número 14, los potrillos se aprestan a abandonar el código, van a hacer su ingreso en la recta final. Lo están haciendo en estos instantes, el 11, el 7, cabeza a cabeza, se suma al 13, se suma por el lado exterior de la pista el 9, más atrás el 8, descuenta los últimos 250, el 9 le saca ventajas al 13, abierto insiste, el 8 que vuelve el 10, el 14 y el 5, 150 metros para el disco, el 9 empieza a estirar ventajas sobre el 13 y el 8, van en busca del disco, el número 9, gritalo Julio, gritalo que ganó el Botafogo, 9 con ventajas apreciables sobre 8, 13, 14 y cruzó el disco. Gracias. Gracias.